El Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas Álvaro Salgado, del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, analizó y valoró los videos titulados Tlali, hacia una agroecología comunitaria, Chantli, el patio de mi casa, y las jornadas por la madre tierra, realizados a partir de los trabajos actuales del Grupo de Estudios Ambientales en las montañas de Guerrero. Primero que nada, felicidades a un poco que es por cumplir años, o seguir cumpliendo años en un momento tan adverso para el país y para todo el mundo. Cumplir años no es solamente sumar tiempos y espacios, sino también es agregarle vida a la experiencia. Y yo creo que el título de uno de los videos es clave hacia una agricultura o una agroecología comunitaria. Y yo creo que abre ese título una reflexión muy interesante, aunque la documentación es la misma experiencia de agroecología en la montaña de Guerrero. Ya el título abre una esperanza de que la agroecología debe ser un proceso comunitario, no un proceso parcenario, no una visión de productores, no tan solo una técnica alternativa, sino eso, una experiencia que recupere la comunidad del tejido social comunitario. Por lo tanto, el maíz ayuda al tejido comunitario, todos los cultivos. Quizás las primeras palabras que hay que decir de los videos es que es un buen documento. Hay por lo menos congruencia entre el texto y la imagen, y el texto está bien explicando la experiencia misma, y la imagen acompaña muy bien al texto. Pero llegan a otros momentos a explicar de una manera interesante, casi a un lenguaje cinematográfico, es decir, hay imágenes que no están reflejando la experiencia agroecológica, ni tampoco el texto, pero llevan a quien está viendo al video a una reflexión mayor. Hay imágenes muy interesantes, que no son propias de un documento solamente, sino que de una creación casi muy creativa, artística, y eso es valioso ya como documento. Quizás otra cosa que hay que agregar a estas palabras de los videos es que documentar las experiencias siempre será valioso. Nunca está de más un libro, un texto, un documento, si es audiovisual, agrega otros elementos a esa documentación de la experiencia. Pero compartirla es todavía un paso más interesante. Como las semillas, es decir, se sacaron de la naturaleza para disponerlas a las inclemencias del tiempo. Igual los documentos que nos presenta OIGEA estarán expuestos a la crítica, a la comparación, al análisis, a eso, a ubicarlas en un justo momento. Yo creo que eso es valioso. Entonces, otra felicitación por este esfuerzo. Me llamó mucho la atención, casi en todos los tres videos, que hay un eje que articula las experiencias, y es el agua. O hay una experiencia inicial, y eso ayuda a articular las otras experiencias. O el agua ayuda a la cuestión de la agroecología, o de la defensa misma del agua, o de la promoción con los niños y niñas de las comunidades, con las jornadas de la madre tierra. Y, por lo tanto, se comprueba que hay elementos que sí son comunitarios, elementos que no escapan de la gestión misma de la comunidad, y que a lo mejor podemos tener distintas experiencias agrícolas en una comunidad, pero en cuanto al agua, todo va llamando a la misma comunidad. Hablan de la resistencia, de un contra, de algunas políticas que están afectando ese tejido social agrícola. Y esta experiencia sobre el agua, pero también sobre el territorio, sobre el maíz, va vinculando a la comunidad. Y habla un poco, o más bien se escapa dentro del documento, la palabra productores. No hay productores, sino hay agricultores, familias, hay niños, hay niñas, hay asambleas, hay procesos que no estamos hablando de una agroecología de parcela, sino una agroecología, como dice uno de los libros de los videos, que tiende hacia los comunitarios. Siempre documentar este tipo de experiencias es como documentar algo íntimo. Las semillas no son algo público, las semillas no son un bien intangible, un bien que se pueda extraer de una intimidad familiar, de una intimidad comunitaria. Hablar de esto, con esta documentación que han hecho ustedes con los videos, a mí me parece muy interesante, porque logran mantener esa intimidad, a través de la imagen, del texto, de algo que no es de idea, pero sí es íntimamente de las comunidades. Lo tratan muy bien. Siempre hablar de la agroecología, de los métodos, de las técnicas, y también de las experiencias logradas, sin quitar la intimidad agrícola a las comunidades, me parece que se logra en estos videos. También documentan muy bien en estos videos algunas técnicas, metodologías de comunicación, de animación, también de toma de conciencia a través de las jornadas. Se mete un espacio muy complicado, que es el llamado traspate, o el chanqui, donde no solamente hay que reconocer que hay una innovación en el traspate de las familias de Guerrero de esta zona, sino que hay un rescate de alimentos, de los sentidos, se ven algunas imágenes donde se recuperan ritos y mitos. Mito no en el sentido de sentidas, sino mitos en el sentido de historias verdaderas de los pueblos que se recrean en los ritos. Y documentar ese mito o ese rito es un reto. Y sí hace un recuento de todas las resistencias que debe haber, resistencias activas, pero esas resistencias que no son esperar o aguantar, sino prácticamente sembrar maíz en muchos lados, desde muchas maneras, con muchas ayudas externas como son la agroecología, pues es alimentar esa resistencia. Los videos cumplen como uno de los elementos esenciales de un documental, es decir, no es demasiado largo, son agradables a la vista, se entiende muy bien el texto y la imagen, y documentan muy bien la experiencia. La experiencia que, pues sí, ahora de publicarse tendrá que, como las semillas, enfrentarse a los climas, a las tierras, a los traslados, a las críticas, a las comparaciones de cualquier documento. ¿Por qué es importante documentar ahora y publicar? Bueno, porque tenemos que compartir muchas ideas, no quedarnos solamente con una. Tenemos que avanzar en las reflexiones de muchos temas en el país, sobre todo en la cuestión agroalimentaria. Pues sí, como decía Gerardo, estamos perdiendo cada vez más soberanía alimentaria, pero también hacerlo en esta situación tan adversa para los pueblos indígenas y campesinos, que haya estas experiencias reales en todo el país, como la que nos muestran los videos, pues es un testimonio de que sí, sembrar maíz ahora es, no solamente una actividad agrícola, económica, que pueda tener distintas importancias, sino un acto político de resistencia, como lo dicen los guardiares del video. ¿Cómo regular eso? ¿Cómo reglamentar eso? Pues es el debate nacional que tenemos desde hace ya más de 10 años. ¿Cómo un documento pueda servir para otras experiencias? Pues ese es el fruto que ustedes pueden esperar de un video, de cómo un hijo se comporta en la sociedad, cómo se desempeña, cómo interviene, cómo ayuda. Yo creo que ustedes van a tener mucho éxito al publicar estos videos, porque seguramente estos, pues más que productos, son creaciones colectivas, conjuntas, que tendrán que interactuar con otros pensamientos, con otras experiencias, y es un programa. Pues muchas felicidades. Gracias.